Bueno, pues aquí estamos en las acelgas. Esta acelga, pero de penca especial. Acelga de penca ancha verde. Es muy típica aquí en Zaragoza. Tiene muy buena pinta. En otras comunidades esta acelga no... Es distinta. Es más amarilla, más finita, no tiene tanta penca. Entonces me imagino que tú igual haces magia con la penca. Con esta penca seguro que hacemos alguna cosa divertida para aprovechar. Chula. Un tronco bastante gordo. Gracias. Vaya planta. Vamos a ganarlo. Llevamos la acelga a nuestra... Tómate. Me la llevo. Tengo un poquito aquí de lo que es la penca que hemos cocido en agua con sal. Y tengo aquí un poquito del verde que he picado a cuchillo. Te voy a dejar limpiando. Yo con estas hojas verdes que he cortado voy a hacer unas acelgas a la crema. Como un plato mastigo que conocemos quizás las espinacas a la crema. Pero nada. Un poquito de aceite que tengo en la sartén. Un poquito de aceite en la sartén. Un poquito de harina. Y un poquito de nata. Voy a dejar que reduzca y voy a meter el verde. Con eso vamos a hacer una cremita trabada que vamos a dejar enfriar. Y ya verás cómo vamos a usarla después. A ver, la acelga como ya veis es la penca. Con la chaca que es. Entonces, bueno, como Mikel aprovecha todo en esta ocasión para hacer el mismo plato. La limpieza. Se le quita lo verde. Y más o menos por aquí pues yo le doy un tajo. Esta es la penca que él ha cocido. Aquí tenemos la penca. Esto es lo que sería la base de una bechamel cuando usemos leche o nata. Que vamos a usar nata. Vamos a hacer una bechamel un poquito ligera para cocinar ahí nuestras acelgas a la crema. Vamos a usar la penca para hacer unos anjacobos. Y los vamos a hacer dos versiones. Una versión solo con la penca. Rellenos de jamón y queso. Que después haremos un rebozado, un empanado clásico. Harina, huevo, de huertos vida y pan rallado. Esta mezcla de aceite y harina, originalmente con mantequilla. Pero esta vez hemos usado aceite de oliva. Es lo que se llama en la cocina tradicional que viene de Francia. Un roux o gou. Que es la base que va a espesar después nuestra bechamel. Si echamos leche o nata tenemos una bechamel. Si echamos un caldo de verduras, por ejemplo, tenemos una beluté. Y básicamente esta mezcla de grasa y harina es espesante. Una vez que hierva el líquido que vamos a echar después, leche o nata o caldo, va a espesar. Vamos a dejar que esta mezcla reduzca y vamos a tener una bechamel ligera. Cuando tengamos la crema ya que ha espesado un poco, le metemos el verde que hemos dejado picado antes. Y vamos a dejar que se cocine un poquito en esta bechamel. Y cuando lo tengamos, lo vamos a sacar a enfriar. Necesitamos que esté un poquito frío para después rellenar los manjacobos mucho más fácil. Tenemos cocinadas nuestras hojas de la telga y lo vamos a sacar a una fuente. Porque cuanto más esparcido esté, cuanto más superficie tenga, más fácil va a ser y más rápido que se nos enfríe. Entonces sacamos a una fuente, lo esparcimos bien. Mirad que cremosas. Hemos echado un puntito de sal. Y estas hojas verdes, bien cremositas, las vamos a dejar enfriando. Y cuando estén frías, vamos a usarlas para rellenar nuestros manjacobos. Ya estamos listos para preparar nuestros manjacobos. Vamos a necesitar un poquito de huevo. Nos harías el favor, bates un par de huevos. Venga, ya voy batiendo yo. Ahí está. ¡Qué barbaridad! Para estos sanjacobos primeros lo que vamos a hacer es más para todos. Un poquito de queso. Vamos a ponerle dos quesos en los dos vasos. Y vamos a rellenar también con un poquito de jamón cocido. Podéis usar pavo cocido o algún otro fiambre que os apetezca. O en realidad el relleno es lo que vosotros queráis. Entonces hacemos, como en San Jacobo, hacemos dos capas. Y esto, vamos a echar una pizquilina de sal. O lo podemos echar luego al final, como queráis. Y vamos a hacer harina, huevo, pan rallado. Y después llevaremos a la sartén a un fuego medio, medio alto. Este, pasarlo por aquí por harina, nos va a ayudar a que se pegue mejor el huevo. Me voy a ayudar con una chulada de estas modernas, con unas pinzas de emplatar. Con cuidado le damos aquí la vuelta. Le damos así unos golpecitos y le damos la vuelta. Y una vez que lo tengamos bien empanado. Sartén, fuego, medio, medio, alto. Y un golpe de fritura. Y un golpe de fritura. Juan, tenemos terminados los San Jacobos. Hemos hecho el San Jacobo relleno de jamón cocido y queso. Y el relleno que hemos hecho con el verde de la acelga, a la crema. Y solo nos queda una cosa. Tienes que probarlo y decirme cómo está. Acelga de penca grande y de huertos vida. Es que está fantástica. Mirad también cómo nos ha quedado el que tiene relleno del verde a la crema. Y es una maravilla. Espectacular. ¿Está bueno? Una pasada. ¿Está bueno? ¿Está bueno?